hola super niños y niñas estoy contento de que te hayas conectado el día de hoy para aprender la octava cualidad del fruto del espíritu santo sin duda nos hemos divertido mucho en esta temporada hemos jugado reído memorizado y cantado mientras aprendemos sabía que para poder aprender es importante que nuestros oídos estén atentos al escuchar nuestros ojos estén listos para prestar atención y nuestro corazón esté dispuesto para aprender quién está listo para aprender una nueva calidad el día de hoy yo yo estoy súper lista así que diviértete mucho nos vemos más tarde bienvenidos niños y niñas este mes nos vamos a divertir haciendo juegos súper divertidos originales y sencillos fáciles para que puedas hacer en casa el día de hoy tengo invitados especiales y vamos a ver un juego tan sencillo y tan divertido lo único que necesitas es un cartón de huevos y algunas pelotitas de ping pong y vamos a ver cómo podemos divertirnos reunir a tus padres a tus hermanos a los que están en casa y pasemos un tiempo divertido así que alístense bienvenidos niños y niñas el día de hoy tenemos a nuestras invitadas especiales tenemos al grupo azul representado por Isabela y al grupo rosa representado por Olivia cuando cuente a tres tienen que hacer lo posible porque cada pelotita rebote una vez en la mesa y entre en el cartón de huevos vamos a ver qué equipo logra meter más pelotitas vamos a empezar a las tres a la una a las dos y a las tres muy bien muy bien parece que hay fuego cruzado vamos a ver qué equipo logra meter más pelotitas en su cartón asignado muy bien ahí van práctica práctica muy bien ahí vamos ahí vamos va 2-1 el equipo azul lleva la delantera pero el equipo rosa ahorita se va a emparejar muy bien sigan echando todas las pelotitas no se preocupen con las que caen en el suelo llevamos 2 a 2 hasta ahorita 3 a 2 vamos a ver sigamos echando muy bien llevamos la mitad del minuto tan 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 ¡Vamos a ver! ¡Sigamos disparando! ¡Casi se cumple el tiempo! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Vamos a contar 10 segundos! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2! ¡Alto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Un aplauso a las dos competidoras! ¡Hicieron un esfuerzo extraordinario! ¡Vamos a llamar a nuestro asistente, el referee, Cris, que va a ayudar a contar! ¡Vamos a empezar a contar al equipo Rosas! ¡7 para el equipo Rosas! ¡Uh! ¡Vamos a ver el equipo Azul! ¡Muy bien! ¡Un aplauso al equipo Azul! ¡Esta ronda ganó el equipo Azul! ¡Un aplauso al equipo Azul! ¡Pero ambas han sido ganadoras! ¡Un aplauso por favor! ¡Dense un aplauso a ustedes! ¡Muy fuerte! ¡Muy bien! ¡Y ahora para el desempate! ¡Vamos a contar nuevamente! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Empezamos nuevamente! ¡Empieza el fuego cruzado entre los equipos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos equipo Rosas! ¡Muy bien equipo Rosas! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Parece que desayunó muy bien esta mañana! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Empieza el marcador! ¡La cuenta está casi emparejándose! ¡Casi emparejándose! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡El equipo Rosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡El equipo Azul! ¡Los dos están disparando muy fuerte! ¡El equipo Azul acaba de regalarle un gol al equipo! ¡El Rosado al equipo Azul! ¡Vamos a seguir! ¡Estamos contando el minuto! ¡El juego cruzado! ¡Sigue fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Parece que sí va a haber un empate nuevamente! ¡Vamos a contar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Vamos a llamar nuevamente a nuestro asistente, el referee, Cris, que nos va a ayudar a contar los goles! ¡El equipo Azul! ¡Esta vez tuvo cuántos el equipo Azul! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tiene dos goles! ¡Un aplauso al equipo Azul! ¡Ahora al equipo Rosa! ¿Cuántos tiene? ¡Uno! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Quiere decir que llevan uno y uno! ¡Están empatadas! ¡Llevan una ganadora Olivia! ¡Una ganadora Isabela! ¡Por favor! ¡Un aplauso a las dos! ¡Que ambas son ganadoras! ¡Y ahora el equipo de papá versus hijos! ¡Vamos a ver quién logra meter más pelotas! ¡Vamos a ver! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos a ver el equipo de los hijos! ¡Está apuntándole! ¡El equipo de los padres también! ¡Muy parejos! ¡Uno! 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 ¡Vamos a ver! ¡Están calentando! ¡De dos a dos! ¡Empatados! ¡Tres a dos! ¡Cuatro a dos! ¡Vamos Cris! ¡Vamos Cris! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiene mucha fuerza Cris! ¡Desayunó muy bien esta mañana! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Ya vamos por la mitad del tiempo señoras y señores! ¡La cuenta está muy pareja! ¡El equipo de los hijos acaba de regalarle un gol a los papás! ¡Muy bien! ¡Wow! 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 ¡Parece que ya calentaron! ¡Parece que los motores están prendidos! ¡Señoras y señores! ¡La cuenta está pareja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos a contar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a pedir que nuestra asistente, nuestra referi, Hiromi, nos ayude a contar! ¡Trece de este lado! ¡Vamos a ver! ¡Catorce! ¡Por un gol ganó el equipo de los padres! ¡Un aplauso a ambos ganadores! ¡Muy bien! ¡En la categoría mamá versus papá! ¡Vamos a ver quién es el ganador! ¡Sesenta segundos! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Empiezan con enfoque! ¡Parece que la derecha está dando ventaja! ¡Vamos a ver! ¡Papá, eso! ¡Papá, póngase las pilas! ¡Empatados! ¡La cuenta pareja! ¡Vamos a ver si gana papá o mamá! ¡Vamos a ver! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Las pelotas vuelan! ¡Ay, fuego cruzado! ¡Parece que estamos llegando a la cuenta parejita! ¡Vamos a ver! ¡El que no gane la va a los trastos! ¡Vamos a ver quién es el ganador! ¡Uy! ¡El equipo de papá acaba de regalarle uno a mamá! ¡Muy bien! ¡Buen tiempo! ¡Buen tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Y vamos a contar! ¡Diez segundos! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno! ¡No hay más disparos! ¡Ahora vamos a llamar a nuestro referee Chris para su asistencia en el conteo! ¡Diez para el equipo de papá! ¡Por favor, ayúdanos a contar al equipo de mamá! ¡Catorce, un aplauso al equipo de mamá! ¡Bien fuerte ese aplauso! ¡Wow! ¡Eso sí que estuvo divertido! Así que recuerden, no importa si ganan los niños o las niñas o papás o mamás, lo importante es tener un tiempo divertido en casa. ¡Vamos a seguir aprendiendo! Así que abróchate los cinturones y mira lo que sigue. ¿Qué tal chicos? Gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar listos para seguir aprendiendo sobre el fruto del Espíritu Santo. Ya hemos hablado sobre amor, alegría, paz, paciencia, gentileza y bondad y también fidelidad. ¿Saben qué cualidad sigue? ¡Humildad! Comencemos por definir la palabra primero, ¿sí? A ver, saquen hoja y lápiz para anotar esto. Humildad es una virtud que consiste en conocer sus propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con ese conocimiento. Ser humilde significa que no pretendes estar por encima de nadie, sino que sabes que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo grado de valor. Humildad también es un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros verdaderamente. En las siguientes semanas vamos a estudiar cuatro historias de personas que mostraron humildad y vamos a analizar de cerca lo que es una persona humilde de verdad. ¿Han escuchado la historia sobre el pastor de ovejas llamado David? Él fue el mismo que derrotó al gigante llamado Goliat con solo una onda y piedra. Pero antes de ser ese gran guerrero que todos conocemos hoy día, David recibió una promesa bastante importante que tomó mucho tiempo y retos para cumplirse. Retos que probó su humildad delante del rey Saúl y Dios. Echen un vistazo a esto. En primera de Samuel 16, Dios llamó al profeta Samuel a ungir a un nuevo rey y pidió que llamara a todos los hermanos de David. Después de conocerlos a todos, Samuel aún no estaba convencido de que alguno de ellos era elegido por Dios. Dios le dijo a Samuel que no se dejara llevar por las apariencias de los hombres, sino por lo que era importante para Dios, el corazón. Entonces, Samuel pidió llamar a David y cuando llegó, Dios dijo, él es, úngelo. Samuel tomó un frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David. El Espíritu de Dios vino con gran poder sobre David a partir de ese día. David había sido escogido por Dios para ser el siguiente rey de Israel. Pero lo que David no sabía era que tenía que esperar mucho tiempo antes de que esa promesa se cumpliera. En ese tiempo, había otro rey llamado Saúl que se había alejado de Dios y no estaba reinando como Dios quería. Por eso Dios había decidido darle el reinado a David. Al regresar de ser ungido, David decidió ponerse al servicio del rey, Saúl. Cuando Saúl se sentía atormentado, David tocaba el arpa y Saúl se sentía mejor. El espíritu atormentador se iba. Saúl llegó a apreciar mucho a David y dejó que se convirtiera en un gran guerrero. Todos en el reino amaban a David y lo festejaban por sus logros de guerrero. Esto hizo que Saúl estuviera celoso y envidioso de David. Saúl era el rey y él quería que todos lo admiraran solo a él. El odio por David creció hasta el punto que pensó que David lo quería matar y tomar su reinado. Así que Saúl intentó matar a David dos veces mientras tocaba su arpa. Pero David logró salvarse y se escapó. El rey Saúl persiguió a David por mucho tiempo, pero no lograba atraparlo. Un día, Saúl escuchó que David se estaba escondiendo en el desierto en un lugar llamado Engadi. Reunió a tres mil hombres para ir a buscar y matar a David. Durante la búsqueda de David, Saúl se cansó y encontró una cueva donde podía descansar. Lo que el rey Saúl no sabía era que David y sus hombres estaban escondidos más adentro en esa misma cueva. Cuando los hombres de David se dieron cuenta que Saúl estaba solo y desarmado, le dijeron a David, Ahora es tu oportunidad. Dios te dice, te aseguro que pondrá a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces, David se le acercó lentamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero David comenzó a sentirse mal por haber cortado el manto. Y pensó que no era justo atacar a Saúl. Les dijo a sus hombres, Entonces, David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl salió de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le dijo a Saúl, Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad. Pues el Señor lo puso ahí en la cueva. Y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara. Pero yo le perdoné la vida. Nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted. Aún cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Saúl le respondió, ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, Eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por Dios que cuando esto suceda no matarás a mi familia. David le prometió esto a Saúl con un juramento. Saúl volvió a su casa y David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Aún tiempo después de ese acuerdo, Saúl siguió causando dificultades en la vida de David. Pero David mantuvo su promesa y con el tiempo se convirtió en el rey de Israel. David fue muy amado por Dios. Israel prosperó bajo su gobierno porque él hizo todo lo que Dios quiso que hiciera. Su humildad y obediencia hizo que David fuera conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Siendo ungido como rey por Dios, David nunca pensó que él era mejor, más importante o que valía más que Saúl. Él continuó respetando y honrando a Saúl, aún cuando lo había intentado matar varias veces. David sabía que él iba a tomar su posición como rey de Israel en el tiempo de Dios. Su vida nos enseña, número uno, una persona humilde es alguien que considera a los demás antes que a sí mismo. Él pudo haber matado a Saúl cuando tuvo la oportunidad para convertirse en rey pronto, pero no consideró que tomar el lugar de Saúl de esa manera fuera justo. Él pensó primero en Saúl. Lo segundo que nos enseña su vida es que una persona humilde conoce quién es Dios y conoce quién es él o ella. David tuvo entendimiento de quién era Dios y quién era él. Sabía que Dios lo pondría a reinar en Israel un día y que él no debería de hacer nada para que eso sucediera antes de tiempo. David reconoció que Saúl era el ungido de Dios y que él no era nadie para matarlo. Por último, así como David, una persona humilde espera a que Dios lo exalte. David no tomó nada en sus manos. Él no hizo un plan para quitar a Saúl de su reinado. Tampoco buscó que la gente lo exaltara. Él buscó honrar a Dios, esperó a que Dios hiciera el trabajo de exaltarlo como rey y mantuvo un corazón humilde. Niños y niñas, así como David, Dios nos ha llamado a reinar. Pero primeramente, tiene que reinar Dios en nuestros corazones. Así, siempre mantendremos un corazón humillado ante Dios y el Espíritu Santo nos guiará a ser humildes hacia los demás. Mi reto para ustedes esta semana es, Busca una manera en que puedes servir a alguien en tu casa, así como David sirvió al rey Saúl tocando su arpa. Sirviendo y pensando en otros te ayudará a ser humilde. Comparte este mensaje con alguien e invita a todos tus amigos a acompañarnos la próxima semana. Hola niños y niñas de todo el mundo, bienvenidos a nuestra sección de manualidad. Y el día de hoy vamos a hacer una manualidad muy especial para que recordemos los tres puntos acerca de la humildad que nos enseñó nuestra amiga Nancy. Pero antes, quiero decirte los materiales que necesitaremos para nuestra manualidad. Número uno, necesitarás papel de color verde claro o también papel blanco. Igualmente necesitarás papel de un color verde más oscuro o papel blanco. También necesitaremos papel de color marrón o también papel blanco. Igualmente necesitarás, si vas a hacer la manualidad dibujando sobre papel blanco, necesitarás lápices de colores, marcadores de colores y también necesitaremos pegamento en barra o líquido, el que tengas en casa. Y además necesitaremos tijeras para niños. Muy importante que sean seguras para ti. Hay unas que tienen, como estas que tienen las puntas redondeadas, esas son para niños. Así que pídele a mamá o papá que te ayuden a buscar una. Muy bien, y ahora que ya tenemos nuestros materiales, si quieres te voy a esperar un momentito mientras tú buscas tus materiales. Y mientras tanto quiero decirte que la humildad, como muy bien lo dijo nuestra amiga Nancy, es un fruto del Espíritu. Nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo dentro y en nuestra relación con Dios, cuando oramos y leemos la Biblia, la humildad se fortalece en nosotros. Así que ya que tenemos nuestros materiales, ¿estás por allí con tus materiales? Muy bien, ahora vamos a repasar esos tres puntos. El primero era, una persona humilde siempre considera a los demás primero. Número dos, una persona humilde sabe quién es Dios y quién es él o ella. Número tres, una persona humilde siempre espera que Dios le exalte. Nunca hace las cosas a su manera, así como David, que no se vengó de Saúl, sino que esperó el tiempo que Dios tenía para que lo exaltara. Así que estos tres puntos los vamos a escribir en nuestras tres hojitas del árbol. Vamos a hacer unas hojitas de esta forma y las vamos a dibujar en nuestro papel de color verde claro, que ya lo tengo por acá. Ahora, lo que hacemos es dibujar las hojitas de esta manera. Un poquito grandecitas para que te quepan las palabras. Ya yo aquí había dibujado una y la recorté. Lo que voy a hacer es seguir recortando estas dos que dibujé. Tengo una, dos y tres para escribir nuestros tres puntos importantes de la humildad aquí en estas hojitas. Pero primero vamos a dibujar todo y al final vamos a escribir, ¿ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la base de nuestro árbol. Para eso tienes que utilizar tu papel de color verde más oscuro y dibujar sobre él como si fuera una base de un árbol grande. Ya yo te voy a mostrar cómo está quedando, ¿ok? Así, de esta manera. Dibujamos algo así, ¿ok? Lo voy a dejar aquí en pantalla un ratito para que tú lo puedas hacer, ¿ok? En tu papel de color verde oscuro o lo puedes hacer en el papel blanco también. Y luego lo coloreas con lápices de colores, crayolas o marcador verde oscuro. Allí está. Ahora, ¿ves que no está tan difícil? Muy bien. Ahora que ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es a... Sí, recortar. Muy bien. Aquí ya la recorté. Y va a quedar de esta manera. Y además aquí también tenía otra recortada, así que ya tengo dos. Muy bien, entonces ya que tenemos nuestra base recortada y nuestras hojitas recortadas, lo que sigue es que vamos a hacer el tronco del árbol. Muy bien. Agarramos nuestro papel marrón o el papel blanco que tengas y de acuerdo al tamaño que hiciste de la base del árbol vamos a dibujar un tronco para esta base, ¿ok? Acá está nuestro tronco, ¿sí lo ves? No está nada de difícil, ¿verdad? Allí está nuestro tronco que lo puedes hacer con papel marrón o con papel blanco y luego lo coloreas. Muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Muy bien. Tú sí que sabes. Vamos a recortar nuestro tronco. Muy bien. Así que ya tenemos la base de nuestro árbol, tenemos nuestras hojas y tenemos el tronco. Ahora con estas piezas lo que vamos a hacer es a escribir sobre ellas, ¿ok? La base del árbol la vamos a dejar aparte y en nuestro tronco vamos a escribir la palabra humildad en esta dirección, ¿ok? Humildad. Ahí está. Muy bien. Ahora que ya tengo mi tronco, voy a escribir sobre mis hojitas los tres puntos. Por ejemplo, el primer punto decía, considera los demás primero, yo voy a colocar los demás primero. Y sabes que se me ocurre, le voy a hacer un corazoncito abajo con color rojo para que se mire más lindo y un corazón porque una persona que es de esa manera es porque tiene el amor de Dios. Y también vamos a hacer un corazoncito abajo con color rojo para que se mire más lindo y un corazón que es de esa manera. Y también vamos a hacer nuestra próxima hojita que dice... A ver, esta creo que tiene que ser un poquito más grande porque tiene más palabras. Y vamos a poner el segundo punto. Y así quedó. Y así quedó nuestra segunda hojita. Sabe quién es Dios y sabe quién es el hoy. Procedemos con la tercera y última hojita. Y ya estamos casi terminando, chicos. Lo han hecho muy bien. El tercer punto es espera que Dios lo exalte. Hago mi corazoncito también y ya está nuestra tercera hojita. Así que ya tenemos todas nuestras piezas, nuestras hojitas y el tronco. Y lo que vamos a hacer es pegar. Ya se le ve forma a nuestro árbol y ahora vamos a ir pegando nuestras hojitas. Aquí está mi árbol de la humildad y espero que te haya gustado mucho esta manualidad y recuerda que la humildad procede de un corazón que está cerquita de Dios. Porque el Espíritu Santo le ayuda a tener estas tres características. Así que no se te olvide y colocarlo en un lugar visible para que tú lo recuerdes y para que también le recuerdes estos puntos a personas en tu casa, a tus amigos en la escuela, a tus familiares. Y que también les hables de la historia de David y Saúl. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Hola niños y niñas, estamos en nuestro tiempo de Versiculomanía. Este es el tiempo para memorizar nuestros versículos. ¿Sabes? La Biblia dice que la palabra es como una espada, una espada que penetra hasta lo profundo de tu corazón. ¿Sabes? Pero esta espada no puede convertirse en un arma de defensa si no estudiamos la Biblia, si no memorizamos la palabra y si no la guardamos en nuestro corazón. Hoy vamos a ver un versículo y lo vamos a aprender con señas. Quiero que me observes y las practiques en tu casa para que luego lo hagamos juntos. ¿Te parece? El versículo dice así. Sean, hazlo conmigo, sean siempre, sean siempre humildes. ¿Qué dice la Biblia? Sean siempre humildes y amables. Hagámoslo de nuevo. Sean siempre, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes y tolerense, hagan equilibrio niños, tolerense las faltas por amor. Eso lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo? Antes de repetirlo una vez más, mira que en este versículo se nos enseñan cuatro palabras muy importantes. Este versículo nos habla de humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. Este mes hemos estado hablando de humildad. ¿Sabes? La Biblia nos invita a que seamos humildes, amables, pacientes y tolerantes. Hagámoslo una vez más. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes y tolerense. Tolérense las faltas por amor. Efesios 4, 2. La Biblia dice, Tolérense las faltas por amor. No siempre es fácil ser humilde, amable, paciente y tolerante. Pero Dios espera que tú y yo lo seamos. Memoricemos esta escritura, pongámosla en nuestra mente y en nuestro corazón y de seguro con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Hagámoslo una última vez. Sean siempre siempre humildes y amables. Sean pacientes y tolerense las faltas por amor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Muy bien, practica en tu casa este versículo y recuérdale a tu familia que Dios espera que seamos humildes, amables, pacientes y tolerantes. Nos vemos la próxima. Estoy de regreso. ¿Qué gran cualidad aprendimos hoy de humildad? Aquí tengo mis anotaciones de lo que aprendí hoy. Así que una persona humilde, número uno, considera a los demás antes que a sí mismo. Número dos, sabe reconocer sus limitaciones y debilidades. Y número tres, muy importante, conoce que Dios es superior a nosotros. Definitivamente es una cualidad que necesitamos practicar todos los días con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué les parece niños y niñas si tomamos un tiempo para orar juntos y pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes cada día? Repite después de mí. Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Por tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu Santo. Te pedimos. Te pedimos. Que mientras. Que mientras. Te buscamos cada día. Te buscamos cada día. Aprendamos a siempre. Aprendamos a siempre. Considerar a las personas. Considerar a las personas. Que están a nuestro alrededor. Que están a nuestro alrededor. Que tengamos. Que tengamos. Que tengamos. Un corazón enseñable. Un corazón enseñable. Que podamos entender. Que podamos entender. Que no son nuestros talentos. Que no son nuestros talentos. Los que nos hacen brillar. Los que nos hacen brillar. Sino que al servir a los demás. Sino que al servir a los demás. Nos parecemos más a ti. Nos parecemos más a ti. Permítenos. Permítenos. Ser más como tú. Ser más como tú. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me alegró mucho pasar este tiempo con ustedes. Manténganse conectados con nosotros. Cada semana. Mientras descubrimos más. De este fruto del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.